...de los años de febrero... ...la puerta... ...yo no sé si fue la que... ...de esa foto... ...de la belleza y el... ...de esa... ...la puerta... ...no me acuerdo si fue esa... ...pero esa... ...la puerta que vivió allá era... ...de la vida... ...y creo que esa fue la... ...la puerta...